Colegas, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, informa que, después de dos jornadas de más de cuatro horas de intenso debate con el Ejecutivo Provincial, con la presencia de los Ministros de Salud, Ana María Nadal, del Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, y del Ministro de Hacienda, Lisandro Mieri, no se arribó a ningún acuerdo en cuanto a la propuesta salarial ofrecida por haberla considerado totalmente insuficiente. Queremos señalar que la misma fue sólo un 11% al básico, en dos cuotas no acumulables, sobre el sueldo de noviembre del 2020, eliminando los dos bonos. La propuesta salarial enviada por AMPROS, que contemplaba el 45% de aumento en un solo tramo, el cronograma de pases a planta al régimen 27 de los licenciados en enfermería actualmente precarizados, y de los profesionales que quedan aún por pasar, los que esperaban también, hace años, la mayor dedicación, el no descuento del presentismo por razones particulares, el no descuento de los días de paro, la reglamentación de los adicionales guardia pasiva, recurso humano crítico y adicional compensatorio, la modificación de la ley de residentes a través de la comisión negociadora, y la necesidad de reglamentar el doble cargo para los profesionales de planta que se desempeñan en tareas en 12 sectores del Estado, ya sea provincial, municipal o provincial, nacional, incluyendo la OCEP, fue totalmente rechazada por el Ejecutivo Provincial. Por todo lo expuesto y ante la insensibilidad e irresponsabilidad de este Gobierno hacia los profesionales de la salud que atienden esta pandemia, y la salud de todos los mendocinos, es que los convocamos a todos los profesionales de la salud, a la Asamblea Interhospitalaria, a realizarse este viernes 13, a las 12.30 horas, en el predio de la Virgen, ingresando por la lateral norte. Colegas, no bajemos los brazos, seguimos en la lucha, todos unidos.